El proyecto obedece a un plan no solamente de recambio, sino de instalación de nuevas redes de agua como para cubrir de mejor manera la demanda que existe aquí en Montecomán. Es un programa muy ambicioso porque esto viene previo a lo que es toda la obra de asfalto de muchas arterias acá del pueblo y a los efectos justamente de que no tenga ningún tipo de inconveniente posterior, estamos en esta primera etapa realizando recambios de cañerías en conjunto con la gente de la cooperativa de Montecomán. El municipio ha aportado una cantidad importante de caños que nos va a permitir mejorar no solamente la cantidad, sino la presión del agua que llega a los domicibles. Y esto va a ir en un par de etapas más hasta completar los entre 16 y 18 kilómetros de redes que se van a hacer acá en el distrito. Es un poco la premisa que nos planteó desde un principio nuestro intendente, Emil Félix, por eso la decisión también obviamente parte desde él y a través de él, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de Roberto Peña, que es todo un equipo de trabajo en conjunto, en este caso con la cooperativa, como para poder hacer esta obra. El área nuestra trabaja en forma mancomunada con todos los distritos, nuestra área es el área de agua potable de distritos justamente, hay alrededor de 35 operadores de agua potable diseminados en todos los distritos, y entre uniones vecinales, cooperativas, junta vecinal. Es una tarea sin fin, estamos en este momento trabajando en Red del Padre, estamos trabajando en La Guevarina, estamos trabajando en Cuadro Bonegas, en Los Coroneles, bueno, hay un menú muy nutrido de tareas por delante. Estamos trabajando en el recambio de las viejas cañerías de asbestos cemento, que eran de una sección más chica, inclusive que las que se están colocando ahora, que son de 75 milímetros, todo PVC, de primera calidad. Este, K10, que es la cañería con una pared más gruesa, digamos, como para que tenga una mayor resistencia, digamos, también. Así que, digamos, el trabajo que se está haciendo es un trabajo a conciencia y, repito, en conjunto, como hacemos con cada uno de los distritos, en conjunto, en este caso, con la cooperativa de Montecomán y en otros casos con las uniones vecinales o con las otras cooperativas.